Bueno, esta mañana tenemos el gusto de poder saludar a José Luis Rodríguez El Puma, este reconocido cantante que nos ha hecho el favor de tomarnos la llamada. Gracias, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes por permitirme esta conversación de una persona que aprendí a amar y a conocer desde hace muchos años, en buena gira que hicimos en esas caravanas de antes. Allá aprendí a conocer a Vicente Fernández tal cual era, de buen humor, siempre contento, alegre, siempre con una gracia en sus labios, y aprendí a conocer la estatura de artista de Vicente. Una voz incomparable, una voz inigualable, insustituible, y entiendo para mí y para millones de personas que es el charro de México. Es el auténtico cantante de la música popular y americana reconocido en cualquier parte del mundo. La voz de Vicente Fernández es irrepetible. Simplemente se nos adelantó y creo que nos va a esperar de que alguno de nosotros aterricemos en el cielo también. José Luis, ¿cómo comenzó su relación con Vicente Fernández? ¿Cómo lo conoció? Bueno, a Vicente se le conoce primero por la música, por sus canciones, y después tratar de llegar a él es un paso que es de la providencia divina. Venezuela sabía de Vicente Fernández muchísimo, como toda Hispanoamérica. Era una revolución, un terremoto cada vez que visitaba un país. Y cuando escuché la voz de Vicente dije, caramba, esta es una voz impresionante y un sentimiento para cantar, porque el canto popular es el que más transmita los sentimientos. En el canto clásico la gente puede decir que tiene un potente torrencial de voz, pero en el canto popular es para transmitir sentimientos. Y eso sí tenía Vicente, que sabía transmitir. Y bueno, ahí en Venezuela empecé a escucharlo hasta que por fin llegué a México y ahí seguí conociendo a Vicente Fernández, pero hasta que llegó la gira, la gira de Estados Unidos, que ahí realmente fue donde empecé a admirarlo totalmente. ¿Lo considera usted un hermano, cierto? Era una relación muy estrecha. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pasamos un momento muy, muy gratos y se enlazó una amistad tan bonita, porque eso tiene el sentimiento de la amistad, que no le importa el tiempo, la distancia, siempre está ahí. Tú sabes que tienes un amigo, sabes que tienes un hermano cuando vas a habitarlo en el tiempo. Y pues de eso conservo de Vicente, la sensación de tener un hermano. ¿Estuvo con usted en momentos de dificultades? ¿Sintió su apoyo? Sí, recibí llamada de él. Como yo también fui a visitarlo en su rancho. Tuve la hermosa oportunidad de compartir con él en su rancho un rato. Y a, pues, abrazarnos por lo que estábamos pasando. Yo en mi condición de sobreviviente también, y el que ya había sido operado y estaba sobreviviendo. Pero solo Dios tiene el dueño del tiempo y del espacio, y sabe hasta qué hora, hasta qué minuto vamos a estar acá en la tierra, en el cuerpo. Simplemente Vicente dejó al cuerpo, y está en su espíritu y está en su alma. José Luis, ¿cómo se siente usted hoy con esta noticia? ¿Cómo la recibió y cómo lo ha llevado? Siempre es triste una despedida, pero yo tengo la fe y la seguridad que no existe la muerte para mí. La muerte es simplemente dejar de existir, no dejar de existir. Es simplemente separación del cuerpo de alma y espíritu. O sea que para mí Vicente no está muerto. Ahí están sus canciones, sus películas. Vamos a recordarlo con un sitio muy, muy grande en nuestros corazones. Yo quiero hacer extensiva también mi palabra de condolencia para sus hijos, toda su familia. Es una dinastía de músicos y cantantes sensacionales. A su hijo, a Alejandro, a sus nietos, a todos, a la esposa. Pues que tengan de mí mi palabra de condolencia. Y estar agradecidos porque aprendí a conocer a su padre muy de cerca. José Luis nos dice, Vicente Fernández vive en sus canciones, y usted es un gran músico también, sus canciones también nos emocionan. ¿Qué se necesita para llegar a la estatura de Vicente Fernández? ¿Qué tenía él que no tenían otros? Hermano, hay algo que se nace que no se quiere, que se llama carisma, gracia, duende, alejante. Hay cosas que tiene que nacer con ella. Y Vicente, pues todos los que llegan a la cima, ahí donde son reconocidos, pues es que tienen algo diferente al resto de las personas. Puede que estén en una reunión y llamar la atención, sin siquiera montarse en un escenario, sino que hay una luz diferente al resto de los seres humanos. Entonces que eso tenía Vicente. Duende, ángel, gracia, mucha simpatía y una voz impresionante. ¿Tiene alguna anécdota, José Luis, especial que quiera compartir con nosotros de Vicente Fernández? Bueno, cuando nos fui a visitar a su rancho hubo un silencio entre los dos y una comunicación de sentimientos y de miradas que casi ruedan lágrimas con nuestros ojos. Fue como una especie, no sé si de despedida, pero ahí sentimos, Vicente y yo, algo muy estrecho, muy fuerte, espiritualmente. De eso me ayudó ese recuerdo, porque fue ese encuentro muy hermoso. Ah, hermano, las despedidas son tristes, por supuesto, pero tengo el regocijo en mi corazón de que lo conocí. No como lo conocen de cerca a su familia, sino que es la persona, el ser humano, el artista. Y me siento honrado con su amistad y siempre me he sentido honrado por eso. Es difícil encontrar esa complicidad con alguien más, ese momento de silencio en el que sabe que el otro está pensando exactamente lo mismo que usted. Así que, bueno, pues es usted un afortunado por haberlo conseguido con un amigo como Vicente Fernández y él seguramente también un afortunado por tenerlo usted como amigo. Muchas gracias por su tiempo, por la gentileza, por compartir esto con nosotros. Tenemos una cobertura de todo el día de Vicente Fernández, así que de verdad que agradecemos que usted la enriquezca con esta llamada. Gracias por el tiempo, José Luis Rodríguez, el Puma. Gracias a ti, hermano, y bendiciones para todo México. Muchas gracias.